Todo el periodismo oral, escrito y televisivo, ¿no? Agradecerle al Presidente de la Cámara de Diputados, al Diputado Mosca y a... a las señoras y señoritas diputadas que están presentes. Algunas las conozco, algunas no las conozco, hay de la segunda, de la cuarta. Hay un popurrí bastante importante, pero bueno, veo que hacen una cobertura de la zona bastante importante. Bienvenida a Salto por ahora. A lo mejor que después que hagan la tarea mancomunada con los amigos o los compañeros del PRO, a lo mejor no les voy a dar tanta la bienvenida, ¿viste? Pero yo creo, Mosca, que me parece acá que estamos viviendo una situación difícil, muy complicada. Yo llamé a la unidad, pero veo que a lo mejor caí en el abismo, porque el otro día en un acto, el día de la bandera, llamé a ver si nos podemos juntar de alguna manera, porque la gente está sufriendo. Moscas, chicas, ustedes también, la gente está complicada. En los barrios yo les decía recién que compran de medio morrón, están comprando una lata de tomate, están comprando lo mínimo imprescindible para cada día, ni hablar de la calefacción con las garrafas, que las garrafas valen un kilo de guita, un fangote de guita, ni hablar de la municipalidad, que nosotros hemos incrementado nuestros comedores, no los comedores escolares, los hemos incrementado de 50, 60 personas por día, hemos estado en alrededor de 270 personas, estamos ahora. Y se hace muy difícil, son 4.370 pesos por día, una cosa así que estamos gastando, y a la municipalidad se le complica un montón. Los bolsones de mercadería se fueron de 600 a 900 para ahora. Por ahí habrá uno que le damos doble, y las tarjetas que ustedes tienen, que nosotros, ¿cómo se llama plan? ¿Cómo se llama las tarjetas? Más Vida. El plan Más Vida ese, también lo aumentamos un montón. Así que, no, estamos recontra complicados. Menos complicado que lo que debe hacer una situación que es la de conurbano, eso no quiero ni pensarlo, pero ahí tenemos, yo tengo buena relación por el grupo Emeraldas que formamos alguna vez, con Zabaleta, con Isaurralde, con Catopodi sobre todo, y la deben estar pasando mejor, peor ellos. Nosotros acá tenemos empresas grandes, pymes tenemos muy pocas, pero tenemos empresas grandes que todavía siguen funcionando, han reducido fundamentalmente las horas extras, han reducido, algunas han reducido algo de personal, pero bueno, Arcor tiene 1.400 personas en trabajo, estamos dando trabajo a la gente de afuera para que te se ubique, para que vos te ubique, 400 personas de la zona, de Rojas, de los distintos lugares que están en peores condiciones creo que nosotros. Sabrositos, Metrive está trabajando bien, La Anónima está trabajando bien, son todas marcas líderes, Vigorífico y La Anónima, Soy Chu está trabajando bien también, Satu Zagre está trabajando bien, todas empresas líderes, acoplados altos también, ahora acoplados se le vino abajo, supongo algo la producción, porque hemos entrado en un proceso de reducción, porque la situación así lo indica, ojalá, Dios quiera, ilumine a las autoridades, al Presidente de la República, no así a la gobernadora, que tiene para mí un perfil distinto, la gobernadora, yo le tengo mucho respeto, un perfil distinto porque me parece muy inteligente, me parece muy emprendedora, me parece muy capaz a mí la gobernadora, en síntesis digo eso, después ahora vendrán los de la oposición o algunos putearme por lo que digo, pero la verdad que yo no tengo ningún pelo en la lengua para decirlo, el Presidente está complicado y no sé lo que va a pasar, porque aparentemente usted tiene fe, claro, hay oficialistas y yo lo felicito que tenga fe, pero todos los días un aumento distinto, ahora aumentó el 9% la Nasta otra vez, no sé en qué va a mandar, vamos a tener que andar en carreta, mosca, pero bueno, esta es un poco la situación, es el que vamos a seguir llorando, lloro acá y lloro afuera para ver si alguno se compadece de mí, se nos han caído un poco las tasas, se nos han caído un poco, gracias a Dios la seguridad de higiene, la tasa de seguridad de higiene funciona, las tarifas nos complican un montón, las tarifas nos complican un montón, un montón nos complica, si le pudiéramos poner límite a eso, a lo mejor sería una solución, sobre todo nos complica en los almacenes de barrio, los almacenes de barrio están pagando cifras desorbitantes que no lo pueden recaudar bajo ningún punto de vista, es decir que ahí no sé cómo vamos a terminar, pero bueno, esta es la situación de Salto, dentro de todo nosotros somos una perlita dentro de lo que es el conurbano y dentro de lo que son los pueblos a lo mejor que nos circundan, llámese Rojas, está el amigo Rossi, que no sé si está el problema o no, Pitito Casi que está en Colón, y algunos más, el bajo la ETA, mucha de esa gente trabaja acá en Salto, son 400 que trabajan en arco de afuera, así que nosotros estamos dando bienvenido a CEA que estén trabajando en Salto y que puedan tener que comer, pero la situación en Mosca está complicada, nosotros le pedimos a lo mejor a las diputadas presentes, al diputado que es productor agropecuario, y que podamos salir, sobre todo el cerdo que está recontra, es complicado, no dan los números, eso no, está complicado, los tambos hemos cerrado, 1.100 tambos, yo soy veterinario, hemos cerrado 100, 150 tambos en el último año, pero esto no es para reproche o para darle, no te por el pico, para nada, es una cuestión que lo que digo, lo siento, y supongo que esto tendrá, tiene dos alternativas, o levantar vuelos después de este semestre, o no sé, y de ahí usted dirá que conoce más que yo, y vos sabés lo que, vos estás más en la, digamos en la cocina de la cosa, yo no estoy más en la cocina, te dejo a vos. Lo primero que queremos decir, es primero agradecerle, con el equipo de legisladores, que nos haya recibido, si estamos acá, y estamos recorriendo toda la provincia, es porque tenemos plena conciencia, de las dificultades, por las que estamos atravesando, y nos parece importante, a nosotros como parte del equipo de María Eugenia, del gobierno provincial, y también de Mauricio como presidente, de la importancia de estar cerca, de escuchar, de tener muy precisas las inquietudes de los vecinos, también de hablar con usted, que es el intendente, y siempre el intendente es el primer mostrador, en la percepción de la gente, pero sí, obviamente nosotros elegimos ver el medio vaso lleno, y estamos convencidos que, el liderazgo que tiene el presidente de la nación, nos va a permitir salir de este bache, hasta abril, intendente, todos los indicadores de la economía, marcaban que crecíamos, todos los indicadores de la actividad, marcaban que la economía venía bien, y ahora lo que tenemos es un bache, del cual tenemos que salir todos juntos, y construyendo, y ratificando, la confianza que una gran mayoría de la gente todavía tiene, más allá de las dificultades, por eso es tan importante, el compromiso tanto del gobierno nacional, y del gobierno provincial, de acompañar a los sectores más necesitados, en este bache, en esta complicación, de eso estamos absolutamente comprometidos, y por eso estamos acá, porque estamos convencidos que, a pesar de la dificultad, seguimos apostando a las obras de infraestructura, queremos sostener las obras que están en ejecución, por eso vamos a ir a ver las viviendas, por eso resaltamos cada obra que se ha hecho en salto, en estos dos años y medio, donde usted ha podido trabajar en equipo con la gobernadora, y en ese punto, nos van a seguir encontrando, con esa disposición de trabajar en equipo, sin importar las diferencias partidarias. Dicho esto, estamos a disposición para responder, cualquier pregunta que tenga el periodista. Una pregunta, ¿cómo va a ser su agenda, ahora en el resto de la mañana? Ahora vamos a ir a recorrer, con los concejales de Cambiemos, el plan de viviendas que está en ejecución, que se está haciendo... ¿No? Bueno, que está terminado, que ha hecho, tanto en un trabajo articulado, el gobierno con el intendente de Salto... ¿Tiene cosas de Cambiemos? Te voy a decir que lo hizo él también. Sí, pero no importa, la gente, la gente, la gente, no se pregunta quién lo hizo, la gente lo que quiere es que la vivienda esté terminada, y poder ocuparla, vos sabés lo que significa poder cumplir el sueño de la vivienda propia para una familia, y eso me parece que exactamente, no tiene precio, y ahí es donde creo que tenemos que tratar de correr las diferencias, sobre todo en este momento de dificultad, en donde nos necesita todos trabajar juntos. ¿No sería interesante que estuviera acompañando a ese señor? No, yo te agradezco, no voy a ir yo. Pero que no hay problema en eso, nosotros sí... No tiene problema ellos, pero no voy a ir, sí, puede ser interesante, pero ya tienen un programa ellos, ¿qué tienen que hacer? ¿No puede encontrar la mancomunión de trabajo? Está la mancomunión acá. Estamos juntos. Lo que yo le pido a Mosca, y a las chicas diputadas, y a Viviani, a ver si podemos hacer, en la medida de las posibilidades, podemos unificar criterios en las cosas normales, para que la municipalidad siga funcionando, cuáles son las cosas normales, el presupuesto y algunas cosas más, que no me voten el 10% para los empruegos municipales, porque si no me sacan por la banderola. Vamos a yo. Si lo está haciendo el gobierno nacional, con la cláusula gatillo, nosotros dimos el 20 acá, de todas maneras no tenemos problema, pero en la próxima, no sé qué nos va a deparar el destino, si va a ser el 25, el 27, o no sé lo que será, pero que trabajemos en conjunto, y podamos sacar un presupuesto, acorde a las circunstancias, de lo que está viviendo la gente. Porque con el combustible, no damos más, aumenta todos los días el combustible, en Mosca. Sí, pero estamos trabajando, para que se morigére eso. Sí, morigérenlo, sí. Pero quédese tranquilo, Intendente, que nosotros estamos muy conscientes de ese esfuerzo, y nosotros todos los días trabajamos para ver cómo resolvemos el problema. Y por eso, digo, la gente ha ratificado el cambio, ha vuelto a ratificar al presidente Macri hace pocos meses, nada más. a ver, se hace un poco silencio ahí atrás. Y quédese tranquilo, que a mí me toca recorrer toda la provincia, el conurbano, el interior, y la gente sostiene la esperanza de este camino que ha elegido el presidente Macri, la gobernadora Vidal, de decirnos la verdad, de sincerar las tarifas. Yo sé que es duro, obviamente que es duro, pero también es cierto que no íbamos a un lugar correcto y positivo si seguíamos con la mentira de tener las tarifas congeladas y subsidiando a aquellos que más tienen. Por eso la garrafa social, por eso la tarifa social, por eso vamos pensando distintas medidas que nos permitan acompañar a ese que más, que peor la pasa en este contexto. Y más allá de la dificultad, también aprovechar para ponernos de acuerdo con el intendente en defender los recursos de los bonaerenses. Hay un debate que se viene, que es muy intenso, con otras provincias de la Argentina, que por momentos especulan con volver a hacernos pagar a los bonaerenses el costo del ordenamiento económico, que es muy necesario, que hay que hacerlo para salir adelante, pero que nosotros lo que pedimos es justicia. ¿Estamos dispuestos a hacer el esfuerzo? Sí, absolutamente. Ahora, lo que no estamos dispuestos es a volver a ser discriminados como fuimos durante muchos años y en gran medida mucho más después de haber recuperado el fondo del Conurbano. El fondo del Conurbano que se recuperó por un reclamo que lideró la gobernadora Vidal, pero fundamentalmente por el compromiso enorme y sin especulaciones del Presidente Macri para con cada uno de los vecinos de esta provincia. Y es por eso que contamos con el respaldo del Intendente de Salto. Nosotros le vamos a dar el respaldo para que no pasen distintos gestamentos del Estado que son nacionales sin los recursos necesarios. ¿Estamos de acuerdo?